Producción es H en Bolivia Presenta Al Capón es tu papá Y este es el cariño de los únicos pasantes 2022 Señor Richard Huanca Señora Nancy Tapia Gestión, Zopitaki, Yanaco De los Vendadeos al Capones La poderosa morenada, los sercapones Siempre adelante, nunca para atrás La poderosa morenada, los sercapones Siempre adelante, los sercapones Y hoy más que nunca, seguimos de pie Con la virgencita, mamita del carmen Y hoy más que nunca, seguimos de pie Con la virgencita, mamita del carmen Vamos, vamos, la academia del pulclor De las morenadas, siempre lo mejor Vamos, vamos, la tormenta ya pasó Seguiremos adelante, con fe y devoción Gracias virgencita, mi carmen Por derramar tu bendición Para mi familia, para mi fraternidad Saludando a nuestros fundadores Padrinos dorados Padrinos honorarios La poderosa morenada, los sercapones Siempre adelante, nunca para atrás La poderosa morenada, los sercapones Siempre adelante, los sercapones Y hoy más que nunca, seguimos de pie Con la virgencita, mamita del carmen Hoy más que nunca, seguimos de pie Con la virgencita, mamita del carmen Vamos, vamos, la academia del pulclor De las morenadas, siempre lo mejor Vamos, vamos, la tormenta ya pasó Seguiremos adelante, con fe y devoción Nueva raza, hoy, hoy, hoy Y cómo bailan los caballeros y las señoritas guías Junto a nuestro achacho Y un saludo especial a nuestra hijita A Adriánita, la muñequita ¡Gracias! Lay and choose to stay Un saludo especial a la última Over参 halo ё